¿Qué onda mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos de regreso para hacer una rutina hoy aquí un parquecito que nos encontramos fuera de la casa para que no tengan pretexto de que no hay gimnasio cerca o algún lugar para hacer ejercicio específico pues no venimos para acá entonces atentos a la rutina de hoy Bien Recuerden mi gente siempre para iniciar una rutina de cualquier cosa hay que calentar para evitar lesiones y pues para poder hacer bien todos los ejercicios Siempre iniciar con movimientos articulares de la parte de arriba hacia la parte de abajo iniciando siempre con movimientos circulares ya sea de hombros, de codos de muñecas de ahí nos pasamos hacia las caderas de ahí bajamos a las rodillas y los tobillos regularmente esa es la forma en que tenemos que calentar ya de ahí nos pasamos a hacer ya movimientos aeróbicos para calentar y ejercitar un poquito las palpitaciones del corazón entonces iniciamos siempre con 30 repeticiones de jumping jacks ¿Qué es eso? Vamos a iniciar aquí jumping jacks o tijeras como quieras decirle 30 abrimos y cerramos al mismo tiempo tanto las piernas como los brazos de ahí nos vamos a hacer unos skippings una corrida en tu lugar te ayuda mucho te ayuda bastante para calentar perfectamente bien subimos y bajamos al ritmo que tú puedas al ritmo que tú quieras solamente recuerda que son para calentar eso hay que hacerlo 30 veces una o dos series y estamos listos para seguir nos hemos encontrado aquí un pasamanos que nos puede servir para hacer unas dominadas les voy a explicar una manera sencilla de hacerlas para hacerlas bien y después de la forma correcta independientemente si quedan exactamente a la altura o tienen que brincar una de las maneras es esta nos agarramos siempre cerrados con los brazos es un poco más fácil y vamos a dar un brinco para poder subir y llevar la barbilla arriba del tubo aquí y descendemos suave lo más que podamos por lo regular es tratar de brincar y subir en una sola vez y bajar en 2 o 3 segundos ok este ejercicio lo podemos hacer unas de 12 a 15 repeticiones con la ayuda del brinco ya si lo hacemos sin ninguna ayuda totalmente colgados con que podamos sacar unas 8 repeticiones está perfecto sería de la siguiente manera nos colgamos por completo y subimos arriba y vuelvo a bajar suave 3 o 4 series que pueda sacar y está perfecto ahora podemos trabajar en una banca varios ejercicios voy a mostrarles ahorita 4 2 para la parte superior y 2 para la parte inferior vamos a iniciar primero con unas lagartijas altas para trabajar bien la parte superior del pecho vamos a estar aquí con las manos los brazos bien separados los pies en puntas espalda recta apretando el abdomen y bajamos tratando de que el pecho toque la banca y vuelva a subir recuerden bajar suave subir suave igual unas 12 a 15 repeticiones 4 series está perfecto 2 seguimos con lagartijas también pero ahora con los pies arriba un poquito más complicado vamos a subir los pies nos acomodamos y bajamos lo mismo tratar de bajar el pecho apretando el abdomen vista al frente y subimos igual 12 a 15 3 o 4 series ahora vamos a bajar las piernas un poco vamos a usarlo como escalones también puedes hacerlo en tu casa con las escaleras de la casa la idea es subir una sola pierna toda la fuerza cargarla acá bajo a una sola pierna la otra pierna toca la banca y regresa arriba y abajo lo mismo con la otra subo bien estirado y bajo sale segundo ejercicio nos pasamos para enfrente subimos un pie son desplantes un pie el otro adelante bien derechitos agarrando equilibrio y bajo lo más que pueda y vuelvo a estirar y apretar la pierna vuelvo a bajar vuelvo a subir suave que se sienta el trabajo sale igual lo mismo en los dos de 12 a 15 repeticiones cuatro veces y está perfecto listo mi gente hemos terminado espero que les haya gustado la rutina aplíquenlo en su casa y recuerden de seguir a mis amigos de zona franca y a un servidor saludos nos vemos fin y 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